¡Ey, Rita! ¿Qué haces ahí? ¡Vení! Hola, soy Lali González y estamos filmando el final del capítulo 100 y 101. Son capítulos para mí muy, muy fuertes. Hola, Mati. Hola. Justo me estoy a punto de ir al aeropuerto. ¿Vos qué haces por acá? Y... me venía a despedir, ¿qué? ¿Me venías a despedir? ¿Estás llorando? ¿Por qué lloras? ¿Estás llorando porque me voy? Sí. ¿No es un poco raro que llores después de todo lo que pasó? No, no es raro. ¿No? ¿Cómo no voy a llorar, Mati? No sé, yo ya te dije, para mí es raro. No, no es raro, Mati. ¿Por qué? Porque vos sos mi hijo, Mati. ¿Qué decís? En donde yo le cuento que soy su mamá biológica, entonces es donde estamos ya llegando a los últimos capítulos de esta historia. Mati, perdón, pero yo no te tenía que decir esto ahora, pero yo sé que te vas y que ya no te voy a volver a ver. Quiero que sepas que yo 17 años de mi vida te estuve buscando todos los días. Te estuve pensando todos los días. Mati, mírame, yo estaba muy perdida, yo estaba enferma, yo no te vendí, yo no te di, yo no tenía otra opción, perdóname, por favor. ¿Qué haces acá? ¿Le dijiste? ¿Qué haces acá? Le dijiste, te pedí que no lo hicieras. Lo único que te pedimos fue eso, que no lo hicieras. ¿Qué está diciendo, Rita? No, no la entiendo, ¿qué está diciendo? Mati. ¿Estás diciendo que es mi mamá? ¿Es verdad eso? Hijo. Entramos, campeón. ¿Ustedes lo sabían? No. Ustedes lo sabían. ¡Hijo! Esto no tiene perdón, Rita. ¡Hijo! Somos perversas de lo que me imaginé, Rita. No, yo no le iba a decir, señora Renato, yo no le iba a decir nada. Fui hasta tu casa a pedirte que no lo hicieras y miras, es lo que querés. No, pero no le iba a decir, yo les juro que yo venía... ¿A qué? ¿A destruirlo? ¿Viniste a destruirlo? No, Mati, para mí es lo más importante. Ay, por favor, fuiste capaz de venderlo. Yo no le vendí, yo no le hice eso. ¿Te pensás que te voy a creer? ¡Mentirosa! Soy hija de puta. Mentirosa, psicópata. Voy a llamar a la policía y te voy a clavar una denuncia por acoso, ¿me escuchaste? ¡Andate de acá! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío!